1, 2, 3 Muy bien, muy agradecida de esta invitación Muchas gracias, muchas gracias por invitarme aquí a tu estudio Pues aquí muy contenta Yo también estoy, realmente estoy muy contenta Pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Claudia Luna? ¿Quién es Claudia Luna? Claudia Luna es una cantante versátil que alegra corazones ¿Cómo es este tipo de alegrar corazones? ¿Cuál es tu dinámica? Pues es que la dinámica de la Luna es que vayas, cantes, te diviertas en donde se presente Oye, ¿y lo de Luna es un nombre artístico o así te llama? Es mi apellido, me llamo Claudia Luna, por eso me dicen Luna, para que sepan Me llamo Claudia Luna Claudia Luna, para la gente que no sabía, que apenas lo está sabiendo Sí, Claudia Luna y me dicen Luna por eso, porque es mi apellido ¿Cuánto tiempo tienes ya ahorita trabajando en esto de la música? Ya tengo un buen de años, ¿qué será? Como unos 17 años, 20 años casi Trabajando en todo esto de la diversión de bares, de restaurantes en la ciudad Porque no es nada más en las noches He estado también en las mañanas, que es lo más difícil porque estuve algún tiempo en el restaurante del rancho Recibiendo a la gente bonita en el buffet, imagínate, 10 de la mañana a la luna cantando boleritos ahí en el rancho Y es de la mañana Sí, sí, y es difícil En vivo todavía no, llegando vivo Y así bien padre con el cafecito y así bien sabrosón Pero sí, hemos andado por todos los bares y restaurantes en la ciudad Muchas gracias por creer en mi trabajo y por hablarme y contratarme y así bien padre La verdad es que lo que hago, lo hago con mucho amor para que ustedes, para transmitir y para que ustedes se diviertan Porque si tú disfrutas lo que haces, transmites Y si transmites la gente se siente súper genial y se anima por ejemplo a cantar Hay mucha gente que dice, es que yo nunca he cantado, es que yo ni en la regadera Claudia Pero en el momento que ven que están ahí gente que, porque dicen, es que yo canto bien feo Y yo les digo, es que esto no es un concurso No es un concurso hermano, nadie se va a ganar un chocolate No, no, y deja tú, sí ganan, sí ganan, porque en varios querido que son de ando, sí ganan Ganan bebidas y no importa si tú cantas feo o como cantes, que cantes con sentimiento Y nada más con que cantes, ya nada más, sabes que hay gente que se sube y me dicen, la de tequila Ah no, es que, un, dos, tequila Y dicen tequila como tres o cuatro veces en la canción Y la gente se prende bien muchísimo Y la gente está bailando, porque esa es la idea, esa es la idea Cuando ven al Carioque de la Luna, la idea es divertirse Oye Luna, ¿cómo te ves en unos tres años aquí? ¿Te ves en Nuevo Laredo? ¿Te ves? Sí, en Nuevo Laredo, claro que sí No sé si en la música, porque he tenido varios problemas con mi voz Pero andamos ahí como que recuperándonos al 100 Ahí en abril, más o menos, abril, 27 de abril Me operaron de las cuerdas y bueno, ha sido difícil ¿Por qué? ¿Qué fue? Pues porque, por exceso de trabajo Porque realmente fue eso, exceso de trabajo Tengo muchos años trabajando, cantando y la verdad nunca me había pasado esto Pero estos últimos años, gracias a Dios, he tenido mucho trabajo Pero también, pues por lo mismo, pues me saturé y pues me metí ahí en un problema con mis cuerdas Que ya me estaban pidiendo descanso y yo no les hacía caso Entonces, pues tuve un problemita que me tuvieron que quitar unos nódulos Ok En español, por favor Nódulos Son como unos tipos callos Ok Que te salen las cuerdas Ok Entonces, las cuerdas, haz de cuenta, son unos pedacitos así, ¿verdad? Que cuando hablas, se pega Pero si te salen Si te salen callos, entonces no pega totalmente y entran como aire Entonces se hace la disponibilidad Ok, muy bien Oye, y por ejemplo, cuando tú estás presentando tu show Ajá ¿Te gusta que, por ejemplo, la gente se acerque contigo, no se acerque contigo, que esté o que te dejen hacer tu trabajo? La gente siempre interactúa conmigo Siempre ¿Te gusta? Es que tiene que ser, es parte de mi trabajo Si yo hago karaoke, imagínate, yo tengo que interactuar con la gente Yo llego, me presento, tengo un cuaderno donde apunto a las personas que están decididas a cantar esa noche Porque hay muchos que me dicen, no, ¿cómo crees? Yo no canto ni en la regadera Pero ya deja que se motiven dos, tres, dos, tres cubetazos Dos, tres cubetazos y los tengo ahí en un lado Claudia, yo quiero cantar ¿Qué, qué, qué canción son las que más te solicitan ahí para, para estar? Cumbias y banda Cumbias y banda Cumbias puede ser, este, de, la robamaridos La robamaridos, es la que siempre me piden Ya Y banda, pues siempre ya saben la MS Este, y bueno Ya Pero bueno, el chiste, que canten lo que quieran Aquí el punto es que canten Oye, te voy a hacer una pregunta Échale Pero, ¿qué escucha Claudia Luna? ¿Cuándo está en su casita, tranquila? ¿Qué motivación tiene? Porque yo supongo que a veces de tener Dices, ya güey, ya no quiero escuchar esta canción, güey Ya, por favor, güey Tantos años en la música, tantos años en bares Saben que ya, bueno, yo creo que muchos colegas Saben que uno empieza a perder el oído Que ya no escuchas bien Que esto, que el otro Entonces llegas a tu casa y lo que quieres Sí, vas a limpiar Entonces, vas a limpiar y pones algo más relax Que te tranquilice, que te relaje A mí me gusta mucho el reggae Guau Cultura profética Dresmar Este ¿Cómo se llaman? Los otros vatos Hay varias banditas que escucho Hay varias banditas Pero también, también Mi señor Sol El señor Luis Miguel Luis Miguel No puede faltar en mi casa De fondo Escuchar las bonitas canciones Del señor Luis Miguel Con su mega voz Oye, este Sé que te gusta mucho el rock Claro Perdón Pero aquí en Nuevo Laredo no hay O sí hay Pero no es ¿Cómo se llama? Tan Por no sonar mal Pero Hay eventos que hacen los mismos metaleros Los mismos rockeros Este Se juntan Y hacen eventos en varios lugares Que tienen para Para poder disfrutar Pues pasarla bien Pasarla bien ¿Pero crees que hace falta aquí? Porque si hay muchos rockeros Claro Hay muchos rockeros que están Andan por ahí Pero no se han animado quizá A abrir algún lugar ¿Por qué crees que sea eso? ¿Cuál es el crees que sea? No tengo ni idea del por qué Se están enfocando En bares Totalmente versátiles Cuando puede haber No sé A lo mejor Un bar de pura salsa Andale Un bar de Puro rock O sea ¿Por qué tienen que Que meter todo Que generalizar todo ¿No? O sea Puede haber como en Monterrey Por ejemplo Sí Vas y hay bares de De cada género Y te la pasas súper bien Bueno ¿Algún empresario que Nos llegue a ver? O hasta No sé A lo mejor En Claudia En estos No hombre no Y ahorita no ¿Quién sabe? Al algún tiempo Manequé un bar Manejamos aquí Mi marido y yo Un bar El Escarabajo El mejor escenario De rock En la frontera Donde hubo propuestas Originales De rock alternativo Y estuvo súper genial En aquellos años Trabajamos ahí Con el señor Ernesto Plasencia Y después Fuimos Fuimos trabajando Con varios Este Dueños Que Que se estuvieron ahí Pasando como la batuta ¿No? Este Hasta que Llegamos a A manejarlo Mi marido y yo Este Trayendo varias bandas De la república mexicana De rock Rock alternativo Digo rock alternativo Porque dentro del rock Hay muchas ramas ¿No? Que puede ser Death metal Black metal Eh Eh Gore Eh Hardcore Eh Heavy metal Alimentándose aquí Porque uno no sabe Heavy metal Este Y de todo un poco O sea Comercialón también ¿Cómo no? Tú cuando estabas chiquita ¿Ya te Te veías así? O sea ¿Te veías Logrando lo que Actualmente estás logrando? Yo siempre Siempre Desde chiquita Este Siempre con la música Siempre Sí Siempre pensé Que iba a ser parte De mi vida La música Pero no pensé Que iba a vivir De la música Y gracias a Dios Hoy tengo Hoy tengo Esa oportunidad De vivir de la música Ya varios años Este Sí he sido Secretaria asistente Recepcionista De todo un poquito Pero Gracias a Dios Me dio esta oportunidad De 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 Instalarme la música Y gracias a Dios Me ha ido muy bien Y la gente Muchas gracias A toda la gente Que me acompaña siempre Día tras día Porque trabajo mucho Entre semana Y Y van mucha gente Y se la pasan De lo mejor Y cantan Y Y La verdad es que Bien agradecida Bien agradecida La gente te quiere mucho Sí La verdad Y yo los quiero mucho Porque me apoyan En todo donde ando Y todas las locuras De la luna Que vamos a cantar esto Y vamos a gritar Y ahí están todos Los amigos de la luna ¿Alguna ¿Alguna ¿Cómo se llama? ¿Estás trabajando Actualmente En algún proyecto Musical Tú? ¿Qué esperamos Un poquito más? Porque te hemos escuchado En varias canciones Que has grabado Pero ya no he sacado Canciones ¿Qué pasó contigo? Fíjate que tengo ahí Como que varias canciones Que he escrito Durante el tiempo Que he estado Después de lo De Hilo Roto Que fue más o menos En el 2017 Que escribí esa canción Y luego pues Se la enseñé A Alex Clayman Mi amigo y productor Vocalista Maestro Muy bien Este Y le enseñé Mira escribí esto Y más o menos Así la quiero Y así algo Como que reí Y el vato de volar Dijo Si yo te ayudo Esto y lo otro Y entonces Él me ayudó A hacer la música La producción Y pues yo nada más Hice la letra Y pues ahí hicimos Esa rolita Fue en tiempo De pandemia Uff Donde todo mundo Teníamos Mil cosas En la cabeza Pero no podíamos Hacer nada Trabajamos desde casa Él en su casa Y nosotros En la nuestra Aquí el Tremendo Taz Me ayudó a grabar Unas Sí Como no Unas escenas Ahí para el video De la siguiente rola Porque grabé dos rolas La siguiente rola Fue partida en dos Y esa fue totalmente Producción de Alex Clayman Yo nada más Fui intérprete Y el Taz Fue el El Tremendo Taz Fue el que grabó Varias escenas Para el video ese Y pues la verdad Es que lo disfrutamos mucho Porque fue una experiencia Muy bonita Que la verdad Yo nunca había grabado nada Era mi primera vez He estado escribiendo Aún no me he acercado Con nadie Para que me ayude A hacer la música O así No tengo mucho conocimiento No estudié música No estudié música Soy lírico Entonces Sí es muy difícil Es muy difícil Para mí Como Tratar de hacer Más música Pero sí tengo La idea Este Y sí tengo Muchas ganas también De seguir Haciendo propuesta original Que es excelente Muy bien Oye Este Donde A la gente Que por ejemplo Que no se anima Que no se anima Que tiene talento Pero no se anima A A dejar Ese Trabajo ¿Cómo se llama? Eh Forma A meterse A hacer las cosas Es que Yo pienso que El tiempo Es corto En esta vida Entonces No hay que Desaprovechar Cualquier oportunidad Que te brindan Y Y No quedarse Con las ganas De nada Más que nada No quedarse Con las ganas De nada Hacer todo Lo que tienes Todo lo que te ofrezcan Agarrar todas las oportunidades No por miedo Este Agüitarse No Hay que darle Para adelante Si fracasas en una cosa Seguirle Seguirle Y buscarle Ahora Exacto No que ya no Ya no está jalando esto Buscarle otra manera Y así Así andamos Muy bien Así andamos Excelente Así es que No se queden con las ganas De nada Cualquier cosa que quieran hacer Háganla La vida es muy corta La vida es muy corta Y hay que disfrutarla al máximo Y si tienes oportunidades Jamás las desaproveches Perfecto Oye pues muchísimas gracias El día de hoy Estuvimos en un cortito rapidito Aquí en Superdome Estuvimos con Claudia Luna Muchas gracias Claudia Y Nos vemos próximamente En otro próximo capítulo De Superdome Nos vemos pronto Banda Que tengan una excelente noche Yo digo bye Bye